Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Espectacular incendio registrado la mañana de este jueves en una tienda de telas Ubicada en el centro de la ciudad de Uruapan Originó la evacuación de cinco escuelas y crisis nerviosas entre varias personas Que tuvieron que recibir atención médica El siniestro que generó una columna de humo negro de varios metros de altura Inició a las 10.30 horas y fue controlado cuatro horas después Por lo que tuvieron que ser evacuados los habitantes de viviendas cercanas Debido a la magnitud del incendio, diversas corporaciones de auxilio se constituyeron en el lugar Entre ellos Protección Civil Estatal, Cruz Roja Mexicana y bomberos de los municipios de Morelia, Paracho y Pátzcuaro En el lugar, tres mujeres fueron atendidas por crisis nerviosa Y cuatro menores por intoxicación leve que inhalaron el humo del incendio Peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado Iniciaron las investigaciones para determinar las causas del incendio Que dejó fuertes pérdidas económicas Para Cuasar TV, Sandra Saenz